¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El padre de él murió y la mamá perdió la cordura, tuvo que ser internada en un centro de atención de salud mental. Él es muy charro para contar y dice, no, mi papá murió y mi mamá enloqueció. Y a él y a sus otros hermanos los tuvieron que repartir en hogares de paso. Él creció en los hogares de PAN. PAN es una institución casi que pionera en Medellín. En hogares de paso. El hogar de paso es una familia. O sea, el hogar típico es una familia que decide acoger a un niño que o está siendo maltratado o fue abandonado. O como en el caso de este muchacho que quedó huérfano, sin papás, a la deriva, sin saber qué. Y en esos hogares de paso están cierto tiempo, mínimo, son ocho, máximo creo que son ocho días. Y allá les brindan cariño, sobre todo eso, afecto. Después, según las circunstancias, o vuelven a la familia o continúan en un hogar de paso o pasan a una institución. Hay otros que llaman hogares sustitutos. Hay unos que pasan de hogares de paso a hogares sustitutos. El muchacho al que me refiero, la persona a la que me refiero, creció en los hogares de PAN. Cuando tuvo mayoría de edad, se fue de PAN. Y él decía, yo no sabía qué hacer, para dónde coger. Es como al pájaro que lo sacan de la jaula y no sabe para dónde volar, ¿no? Pues el hombre arrancó, estudió, se casó. Como le digo, es un gran profesional. Y él dice, yo soy hijo del Estado. Sí, señor. ¿Y usted sabe por qué? Los hijos del Estado. Y hay quienes le saquen en matoneo por eso. El famoso bullying. Pero hay que tener una fortaleza grande de espíritu. Una fuerza emocional interesante para manejar ese tipo de cosas. Sí, señor, y no solamente de parte de estos jóvenes, de estos adultos que han pasado en alguna oportunidad, en algún momento de su infancia o adolescencia por los hogares de paso, sino también hacer una reflexión en torno a quiénes son esas personas, a quiénes son esas familias que conforman esos hogares de paso. Porque es una responsabilidad muy grande. Puede ser pocos días, pero el tratar con cariño, el devolverle precisamente la tranquilidad, la serenidad, cuando vienen de situaciones de violencia, de unos contextos que muchas veces no son los óptimos para el sano desarrollo de uno de estos niños. Es una responsabilidad bastante grande. Pero quiénes entonces pueden ser esas familias, cómo son los perfiles de quienes son parte de esos hogares de paso. Eso lo vamos a ver aquí en Parigüeleando con vos, porque es el tema, ya usted lo va a anunciar, don Luis Alirio, pero la reflexión también es en qué podemos hacer nosotros por los niños y por los jóvenes de la ciudad. Además, que es de manera voluntaria. Creo que es una gestión muy bonita, una labor que tiene todo el reconocimiento de parte del equipo de Parigüeleando con vos, don Luis. Pues bien, ese es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Hogares de paso, en particular, aquellos hogares que pertenecen o que son manejados por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Sí, señor. La unidad de infancia, no sé si se llama unidad de infancia y adolescencia. Unidad de niñez y adolescencia. De niñez, infancia y adolescencia, niñez y adolescencia. Sí, señor. De esta secretaría tiene estos hogares de paso. Vamos a ver eso, cómo funciona, cómo ha sido esa experiencia. ¿Qué hay que hacer para ser hogar de paso? ¿Quién puede serlo y quién no? ¿Qué condiciones debe reunir? Es que no es tan sencillo. Ah, no, yo le abro mi casa a un niño. No, tranquilo, no se preocupe. No, eso tiene sus bemoles. Y es lo que vamos a ver. Así que bienvenidos sean de nuevo a esto que se llama Parigüeleando con vos, señor Andrés. Sí, señor. Oye, y usted como me está dando la palabra, como que yo fuera a empezar con qué. Usted sabe, eso sí, coja la libretica y póngase bien serio que es el momento de las efemérides. Por Dios, don Luis Alirio. Andrés, sí, televidentes, hoy es 10 de octubre. Mire, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Día Mundial de la Salud Mental, establecido por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Es una parte de la salud que cada vez va siendo más complicado, no solo en Colombia y no en todo el mundo. Sí, señor. Sí, cada vez tenemos más problemas mentales. Sí, señor. Imagínese que más o menos... No ha faltado quien diga que en Colombia medio país está loco. Bueno, y tampoco sería pues como muy falsa esa afirmación. Yo creo que si estamos acercándose a la mitad de la población... Allí a preguntarle al doctor Ginas a ver si eso es verdad. Porque imagínese, alrededor de 300 millones de personas padecen alguna enfermedad. Por ejemplo, como trastornos como la depresión y la ansiedad. Y estos son causantes de muchos, de muchos problemas de exclusión laboral en el mundo. Por eso este año, una de las consignas del trabajo precisamente por estas jornadas del Día Mundial de la Salud Mental es el quitar los tabús alrededor del tema de estas enfermedades. Así es, Andrés. Es también hoy, 10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte. Se estableció este día para reflexionar o llamar a la reflexión en torno a esto que existe en algunos países. En otros existió, fue abolida. Y en otros se lucha para que exista. La pena de muerte. Y si eso vale la pena, si eso tiene sentido, ¿cierto? En 2001 hubo un Congreso Mundial contra la Pena de Muerte y se produjo lo que se denominó en Francia la Declaración de Estrasburgo contra la Pena de Muerte. Y hoy se conmemora el día. Miren, 1780 en las Antillas Mar Caribe comenzó el 10 de octubre lo que se conoce como el Gran Huracán de 1780. Es considerado hasta hoy el huracán con mayor número de víctimas en la historia. 27.000 muertes. 27.000, eso es mucho, eso es más o menos una cifra similar a todas las pérdidas que hubo aquí en Armero hace en el 85. Muchos municipios de Antioquía tienen menos de esa población. Sí, señor. Fue grande. Duró hasta el 16 de octubre de ese año, 1780. Los huracanes, que por cuenta de uno de ellos tenemos el clima en estos días nosotros por aquí como coletazos de los huracanes en el Caribe. En 1944, 10 de octubre, en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, esto formó parte del holocausto judío, como lo conocemos históricamente, los nazis mataron a 800 niños gitanos. Cada noticia de esas ceses, asombrosa, pues. En 1947, el 10 de octubre, cerca a la población argentina, Las Lomitas, esto es en la actual provincia de Formosa, comenzó lo que se conoce como masacre de rincón bomba. Más de mil indígenas pilagas de la comunidad pilagas fueron ametrallados por la gendarmería y en los días que siguieron fueron perseguidos y asesinados muchos de los sobrevivientes. En 1982, el 10 de octubre, en Bolivia, Hernán Siles Suazo asumió la presidencia de este país y marcó con ello el final de las dictaduras militares en Bolivia y el comienzo de la democracia en este país suramericano, hermano nuestro. ¿Quiénes nacieron el 10 de octubre? Miren, en 1813 nació Giuseppe Verdi, compositor italiano y es considerado el más notable e influyente compositor de ópera italiana. Es el autor nada más y nada menos que de Rigoletto, La Traviata, Aida, Don Carlos, Otelo. Bueno. ¿Usted ha escuchado Vapensiero? Vapensiero. Oigan, le digo que yo no sé por qué no la mencionamos aquí, precisamente tiene unas frases bellísimas. Le digo que yo tengo, como dicen por ahí, a propósito del día, tengo mi rayón con esa canción. Es muy bonita, además por lo que representa para el pueblo italiano, porque ahí precisamente está plasmada toda esa lucha de clases y todas las dificultades que han padecido precisamente los italianos. Y hay unos versos como, por ejemplo, Vepensamiento con alas doradas, así inicia. Vapensiero. ¿Cómo se pronunciará? Verdi. Vapenchelo. Vapenchero. Vapenchero. Sí, señor. Ah, bueno, señor. Entonces... Verdi es de los músicos emblemáticos de Italia, casi que de Europa toda. Hay una película de Bertolucci, de Bernardo Bertolucci, que se llama Novecento, precisamente. Novecento. Verdi murió en 1901 y la película empieza con el grito de un campesino diciendo, Verdi ha muerto. Que Verdi ha muerto. Oye, le sonó bonito, don Luis. Le sonó bonito. Bien, finalmente, a ver, en 1951, el 10 de octubre, nació Janet, muy conocida, cantante inglesa, bastante exitosa en el mundo hispano. La cantante de Soy rebelde porque el mundo me he hecho... Esa. Porque te vas, corazón de poeta. En fin. En 1954 nació Javier Hernández Bonet, periodista deportivo colombiano de aquí de Medellín. En 1991 nació Mariana Pajón, ciclista, bisocrocista, ciclista de BMX, doble medalla de oro olímpica. Medalla... En 1985, el 10 de octubre, murió Orson Welles, actor y cineasta estadounidense, y el 2004 murió Christopher Reeve, a muy joven actor estadounidense, quien hizo el papel de Superman. Ahí lo tienen, señores. Don Luis Alirio, nos tocó arrancar así, ahora sí, con el tema de los hogares de paso. Gloria Patricia Cuervo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, Gloria Patricia? Muy bien, ustedes. Ella es profesional de la unidad de niñez de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Es psicóloga, especialista en psicología jurídica, servidora pública de la Alcaldía de Medellín, en la secretaría que ya dijimos cuál. Unidad de Niñez y Adolescencia, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Diez años están cumpliendo los hogares de paso, ¿cierto? Sí, señor. Este año estamos cumpliendo diez años de la creación en la ciudad de Medellín de los hogares de paso, los cuales se crearon a partir de la ley 1098-2006. Medellín los implementa en el 2008 y esta ciudad es un referente a nivel nacional en la implementación de esta medida de hogares de paso. Los hogares de paso son una medida transitoria e inmediata, son una medida de protección para todos aquellos niños, niñas y adolescentes que por situaciones de vulnerabilidad por las que estén pasando requieran esta protección temporal. ¿Cuántos hogares de paso maneja la Alcaldía mediante la Secretaría de Inclusión Social? Sí, la ciudad de Medellín tiene en este momento los hogares de paso bajo dos modalidades. Tenemos la modalidad casa-hogar, es un medio institucional... ¿Que son las familias? No, las familias, ya la otra modalidad que se llama familias de paso. La modalidad casa-hogar, en este momento tenemos seis casas-hogar divididos por edades y sexo, ¿cierto? Tenemos entonces a los niños y niñas más pequeños, digamos entre los cinco, ocho, nueve años... Estos son centros donde hay muchos. Sí, tenemos en este momento capacidad para 36 de estos pequeños. También tenemos otras cinco casas-hogar que son para niñas pequeñas, que es un cupo de 12, otra casa que es para niños, niños, hombres, pequeños y otras dos casas para hombres adolescentes y mujeres adolescentes. Venga, le voy a pedir un favor, para que podamos... Don Luis, si ve, usted me... ese fue el rol que yo escogí, ¿cierto? Sí, señor. El de parar siempre estas entrevistas. No, a usted... Se me va a perdonar por hoy. Usted le encargó ese rol a la directora y usted debió obedecer. Ah, bueno, señor. Ah, bueno, gracias por el apoyo, don Luis. Vamos a hacer una... Vamos a parar un momentico. Para que retomemos con las modalidades que hay y la podamos... Es que yo estoy aquí como tensionado con todas esas cifras y hablar que las edades y los perfiles... No, ahorita lo hacemos con más tiempito, retomamos el tema después de los mensajes institucionales. Así con un cafecito, bien conversadito, parigüeleamos con vos después de los mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Estamos en Parigüeleando con vos. Esta tarde conversando, hablando, parigüeleando sobre los hogares de paso de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. ¿Desea tinto, doctora? Bueno, muchas gracias. Sí, le provoca el tintico. Yo también le he dado la mano. Yo también le he dado la mano. Ah, no, pues no, no la levante. No hay necesidad de decir, ¿cierto? No, 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 no hay necesidad de decir, ¿cierto? Entonces, adelante mientras yo sirvo el tintico. Muchas gracias. Y yo sé que siempre le queda muy bueno a Luis. Bueno, Patricia, antes de irnos a los mensajes institucionales, don Luis le había preguntado sobre cuántos hogares de paso hay. Pero entonces, redondiemos un poquito también la pregunta, ya que tenemos más tiempo de extendernos en este segmento, porque es que hay diferentes modalidades. Usted nos hablaba, unas que son unas casas, y eso es lo que va a reiterar ahorita, de cuáles son las condiciones de estos niños para estar aquí, entre qué edades y todo eso. Pero también las familias, porque de pronto nos podemos confundir un poquito la diferencia entre los dos y quiénes llegan a cada una. Muchas gracias, don Luis. Claro que sí. De días, horas de nacidos. Y estos niños y niñas, hasta los cinco años, lo mejor es que puedan estar en un ambiente muy familiar, que puedan estar en una familia muy similar a su familia, a como pudo haber sido algún día su familia biológica. Entonces, tenemos en este momento 22 familias de paso. Sí, sí, no, tranquila, para que termine. Don Luis, una pregunta, usted ahorita que mencionó, ¿de cuántos años fue que llegó a la familia el amigo suyo? De dos años de edad, si no estoy mal. De dos años. Y en este caso, entonces, no tiene la limitación de estar solamente ocho días. Aquí se pueden permanecer más tiempo cuando están con las familias, cuando los niños están pequeños. Es igual, es igual. Ah, es igual, para que nos cuente un poquito. Pero es que venga, ¿por qué llega un niño a un hogar de paso? ¿Cuál es la razón? Son diferentes situaciones de vulneración. Las más comunes son la negligencia y el abandono. Nos llegan niños y niñas, por ejemplo, que se extraviaron, que están perdidos, que lo encuentra la policía en una calle. Niños y niñas que han estado siendo víctimas de violencia al interior de su familia, que han sido víctimas de abuso sexual, también nos ha llegado bastante. También niños y niñas que han sido víctimas del conflicto armado. En fin, que tienen una cantidad de situaciones en donde ellos no están recibiendo la protección y el cuidado que merecen y sus derechos están siendo vulnerados. Entonces, ahí la autoridad competente que recibe el caso, sea un comisario de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o un comisario de familia, pues dicta, ordena esa medida transitoria. Pero mire, Gloria, está bien, un niño se extravía, lo llevan a un hogar de paso. Y bueno, la familia, apareció el niño, van por él y no hay problema, aparte sin novedad. Sí. Pero un niño está siendo maltratado o fue abandonado. Y lo llevan a un hogar de paso donde dura máximo ocho días. Si eso no es muy poquito, en ocho días se va a resolver el problema de su casa para devolverlo allá. Es cierto, en muchas situaciones el problema no se resuelve en tan corto tiempo. Eso es lo que dice la ley, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice. Entonces, sí nos ha pasado que los niños y niñas puedan estar un poco en más tiempo. Hemos tenido un mes, dos meses, inclusive más tiempo. Pero la idea es que esto sí sea una medida transitoria para que la autoridad competente defina qué va a pasar con el caso. Establezca una medida definitiva, que puede ser reintegrarlo a su familia o enviarlo a otra medida institucional. Como usted comentaba ahorita, puede ser un hogar sustituto o ya en modalidad internado, por ejemplo. Por supuesto, oiga... ¿Cómo hacen en PAN? ¿PAN trabaja con ustedes de algún modo? ¿La de su amigo? Sí, donde estuvo el amigo mío, la persona que yo conozco. Sí, PAN es uno de nuestros operadores. Operadora. Ha sido uno de nuestros aliados desde que comenzó el programa en Medellín. PAN tiene hogares de paso y maneja las familias de paso. Bueno, entonces aquí ya tenemos dos escenarios diferentes. Entonces, unos llegan a las familias. Aquí hay unos requisitos de edad también diferentes a los que van a las seis casas que tiene la administración municipal. Son condiciones distintas o es indeterminado. Podría pasar a una familia o a una de las casas. ¿Cómo se define eso? Sí, las familias de paso reciben niños y niñas entre los cero y los ocho años. ¿Necesitan más cuidados? Pero preferiblemente llevamos allí a los más pequeños, casi que hasta los cinco añitos. Aunque si hay necesidad de llevar uno más grandecito, pues se hace. Por lo que les decía ahorita que es muy importante que estos niños y niñas tan pequeños sientan ese calor de hogar, ¿cierto? Sientan que están siendo cuidados y protegidos por un entorno familiar, por una mamá que está pendiente las 24 horas del día de ellos en un entorno mucho más cálido. Y por lo que decía don Luis Alirio, es que es muy poquito tiempo muchas veces. Imagínese de pronto viene una situación de violencia o se le están vulnerando sus derechos de cualquier manera. Y apenas el proceso de adaptación, están llegando a una familia donde los están acogiendo, donde le están devolviendo ese calor del hogar que lo necesita en ese momento. Entonces, bueno, es importante que tengan presente todas esas condiciones para extender el tiempo cuando se requiere. Sí. Bueno, y las familias que se convierten en hogares de paso, ¿qué condiciones tienen que llenar para poder hacerlo? A ver, a nadie se le impone, ¿cierto? Siempre es voluntario. Sí. Pero la familia tiene que ser cómoda, ¿de qué es trato? Vivir cómoda, ¿tener qué comodidades o qué? Sí, en realidad no son requisitos muy complicados. La idea es que sean familias comunes y corrientes de la ciudad de Medellín. Obviamente sí necesitamos que cumplan las condiciones mínimas. Por ejemplo, ¿qué? Que la persona que se va a hacer responsable de esos niños y niñas tenga entre los 25 y los 57 años. Que sea una familia donde haya al menos un ingreso fijo, no importa de cuánto, no tiene que ser de algún estrato en específico, ni vivir en algún barrio en específico, que sí viva en Medellín y lleve al menos dos años viviendo en esa vivienda, que pase un proceso de valoración socio-familiar y una entrevista psicológica para que nosotros podamos comprobar que es una familia que mínimamente tiene como unos hábitos de vida saludables y que pueda tener las habilidades para tener estos niños y niñas. ¿Tiene que ser uno que tiene que ser una familia donde esté el papá y la mamá? O sea, no una mamá sola o un papá solo. No necesariamente. La idea es que sea una familia conformada por varias personas, pero puede ser de diferente tipología. Puede ser una familia extensa, extendida. Puede ser la señora con su padre o su madre, como nos ha tocado, por ejemplo. Y los niños ahí ven, digamos, a un abuelo o a una abuela de paso también. Puede ser una mamá que ya tiene sus hijos grandes y desea acoger otros niños. Entonces, no necesariamente tiene que ser una familia nuclear. Bueno, y cómo es ese proceso de relacionamiento entre la familia y los niños. Porque en muchos otros casos, en algunas situaciones muy particulares, pues se ha escuchado, no sé si será un mito o una realidad, don Luis, aquí aprovechamos para que salgamos de esas dudas, que cuando un niño ha estado en un hogar de paso, posterior a eso, no se le permite mayor contacto o no se le permite ningún contacto hasta que resuelva su situación. Si regresa a su familia, si es entregado en adopción o algo, después no vuelven a saber de sus familias que los cuidaron cuando eran pequeños. Y muchos quieren saber qué pasó con esas familias. ¿Es esto cierto? Si se da esa situación en la ciudad de Medellín. ¿Es un requisito precisamente romper todos estos lazos? ¿Qué es lo que sucede ahí? Sí, esta es una particularidad de esta medida porque obviamente la idea es poder brindar esa protección a los niños o niñas durante el tiempo que la autoridad competente defina. Entonces, ya cuando el niño o niña es llevado a otra medida definitiva o un reintegro, obviamente la familia de paso pierde como ese contacto. Las familias de paso están conformadas por personas que tienen que tener como esa madurez también emocional para saber que van a recibir a estos niños y niñas temporalmente y que obviamente también los deben dejar ir, ¿cierto? Porque esa es precisamente como la labor. Hay ahí un manejo emocional importante en el sentido de que sí le voy a brindar todo mi amor y todo mi apoyo, pero obviamente no vamos a establecer como unos lazos afectivos duraderos en el tiempo porque estos niños y niñas van a estar después en otros lugares. Pero venga, es que si un niño por sus circunstancias está en un hogar de paso no ocho días, usted dijo ahora que pueden ser hasta dos, hasta tres meses, qué sé yo, no parece posible pensar en que no se vayan a dar relaciones de ese niño con los otros niños de esa casa, los que son de esa casa, por ejemplo, y que haya cierto trauma cuando él se desprenda de ahí. ¿Eso cómo se maneja? Sí, en algunos casos es complejo. La ventaja que tenemos es que ha habido una experiencia ya ganada en el manejo de todo el funcionamiento de las familias de paso. Tenemos un equipo psicosocial que está permanentemente brindando apoyo a las familias y a los niños y niñas usuarios. Entonces, siempre se da como ese acompañamiento, o sea, no los dejamos solitos, estamos con acompañamiento de trabajo social, de psicología, si hay una condición médica, nutricional importante, también se atiende. Entonces, eso se está interviniendo por los dos lados, por los lados de la familia acogiente y de los niños y niñas usuarios del programa. La idea es que cuando los niños llegan a ellos se les explica, ¿cierto? Y se les dice la realidad, vas a estar aquí un tiempo, yo no soy tu mamá o yo no soy tu papá, voy a brindarte la protección que necesitas, pero ya la autoridad que está atendiendo tu caso va a definir qué va a pasar y siempre se les está explicando, ¿cierto? Les estamos hablando siempre con la verdad. Claro que para un niño de cinco años, quizás, usted se imagina el niño de dos o tres, que le expliquen todo esto, debe ser un poquito más difícil, don Luis. Y también, usted va a preguntar algo. No, que es que yo me acuerdo de una crónica larga que yo hice en Telemedellín sobre los hogares de paso, en programa de una hora, y una señora de una de las señoras entrevistadas que tuvo a niños de paso en su casa contaba cómo le había dado de duro... Desprenderse. Desprenderse de un bebé que le llevaron, ¿cierto? A ella, a ella le advirtieron, ella sabía todo eso, pero igualmente le dio duro y creo que lloró casi 15 días por ese niño. Eso es complicado. Sí, cuando uno habla con las madres de paso, ellas son muy honestas y le cuentan a uno todas esas experiencias, pero cuando uno ve que llevan cierto tiempo en esta labor, van adquiriendo como esa capacidad de manejar mucho mejor esas situaciones, ¿cierto? Siempre va a ser difícil, igual en la modalidad casa-hogar para los profesionales y los docentes también es difícil desprenderse de los niños y niñas, pero ese es el trabajo. O sea, tenemos que entender que esa es la manera como los podemos ayudar en ese momento, porque es un momento de crisis, atender un niño que recién llega con una situación compleja, requiere como esa capacidad, ¿cierto? De poderlos apoyar, pero también de como hacer uso de esas capacidades y de esa resiliencia que tienen los niños y las niñas para poder superar situaciones difíciles. Uno se queda aterrado y ellos resultan siendo más resilientes hasta que los propios adultos. Gloria Patricia y don Luis, yo quisiera que te oramos un poquito más de contexto sobre el proceso de voluntariado. Es que aquí hay muchos componentes alrededor de él. Imagínese que a usted le digan, bueno, que usted se presente como voluntario. Entonces, yo decido que me voy, que voy a cambiar las dinámicas familiares para incluir a un miembro más. Tengo entendido que pueden tener varios niños a la vez, usted ahorita nos explicará eso. Vamos a cambiar las dinámicas de la familia, vamos a traer a un miembro más de esta familia para cuidarlo temporalmente. No nos podemos apegar a él o a ellos porque vamos a estar por tiempo limitado y porque obviamente hay unas condiciones jurídicas para poderlo desarrollar. Adicional a eso, como el voluntariado, pues a mí no me van a pagar nada, simplemente me van a dar algunos elementos, algunos recursos para el sostenimiento, para la calidad del cuidado de este niño o estos niños que pasen por estos días. Entonces, aquí también es importante saber cuál es la motivación de estas familias y por qué tenemos apenas 22 voluntarios. Hay muchas preguntas que desarrollar aquí. Entonces, no sé si quiere, don Luis, usted me dirá, vea que aquí, esto aquí es tan democrático, si lo hacemos entre los dos, ¿lo empezamos a desarrollar ya o lo hacemos después de los mensajes institucionales que nos falta uno o dos minutitos? Sí, uno se va llenando aquí de preguntas a medida que va avanzando. Porque el tema de voluntariado, mire que tiene mucha tela para dónde cortar. Vamos a los mensajes, Andrés, sí, ahorita seguimos. Bueno, entonces aquí quedó planteado el tema. Nosotros nos vamos a ir a los mensajes institucionales, ustedes no se mueven de sus televisores, y nosotros vemos cómo organizamos todo ese tema de los voluntariados de estas familias aquí en Parigüeleando con Voz. Ya seguimos en un momentico. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Hogares de Paso, ese es nuestro tema esta tarde aquí en Parigüeleando con Voz. Con Gloria Patricia Cuervo, profesional de la unidad de niñez de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Me pregunto, ¿en qué estratos hay hogares de paso? Es decir, pregunto, ¿en el estrato 6 hay hogares de paso? Sí, tenemos, es muy variado, tenemos, la mayoría están entre estratos 2 y 3, pero también tenemos algunos pocos, pero sí de los estratos más altos. Pero ahí viene una cosa, ¿cierto? Si un niño va a una casa de estratos 6 y le dan de todo, juguetes, si tiene de todo, porque hay de sobra, ¿qué pasa cuando él sale de allá y ve que ya no le pueden dar nada de eso que le daban allá en esa casa? Esos no son cambios muy bruscos. Ese precisamente es uno de los retos que tenemos nosotros en la intervención que hacemos todos los días a través de los profesionales del programa de hogares de paso. Poder capacitar a estas madres, padres de paso, para que sepan de qué se trata el programa, qué es lo que los niños y niñas requieren, que muchas veces no son cosas materiales, ¿cierto? Lo que estos niños y niñas piden es simplemente el amor, la protección, y eso lo logran en una casa de estratos 2 y en una casa de estratos 6 o 5, siempre y cuando se le brinde como todo eso, la escucha, ellos se sienten, ellos mismos lo expresan, ellos mismos dicen, es que yo aquí me siento diferente, yo aquí tengo lo que de pronto no tuve con mi familia biológica. Es muy bonito porque los mismos niños van contando y le van mostrando a uno por dónde es que tenemos que brindarles la ayuda que necesitan. Sí, ahí en concordancia con lo que estaba preguntando Luis sobre la familia de estratos 6 que decide ser ese voluntariado de acoger a uno de estos niños, también podemos retomar lo que habíamos dejado pendiente antes de los mensajes institucionales. Esos voluntarios ya han decidido si lo queremos hacer, queremos apoyar precisamente a estos niños que han sido vulnerados, niños y niñas que han sido vulnerados, pero no nos podemos apegar a ellos y debemos brindarles lo que nosotros tenemos. No todos serán estratos 6, otros son de menores recursos, no se les paga por eso, ellos saben que no les van a pagar por eso, que solamente les van a entregar algunos recursos. ¿Y cuál es la motivación que tienen entonces para este servicio que están prestando a estos pequeños? Exacto, no tenemos un pago como tal por esta labor, tenemos ese reconocimiento de los gastos que obviamente genera la manutención de los niños y las niñas en cuanto a alimentación, a transporte para citas médicas, también a los más pequeños les proveemos los pañales, la leche, la fórmula, la dotación básica de ropa, la motivación hemos visto que tiene que ver con el hecho de poder hacer una labor social importante en personas que tienen sensibilidad hacia la situación de la niñez, que han tenido experiencias previas en crianza de sus propios hijos, de hijos de otras personas, de pronto acá en Antioquia ha sido muy común que en las casas se criaban hijos e hijas como adoptivos, digámoslo así, pero sin ningún trámite legal, como por colaborarle de pronto a otras personas que no podían mantenerlos. Entonces esta es una manera de poder hacer una labor en beneficio de los niños y las niñas, que si bien no tiene un pago material, un pago económico, si tiene una recompensa grandísima a nivel de una satisfacción personal, espiritual para muchas de estas madres y padres de paso, ellos nos dicen, es que yo me siento feliz porque veo que el niño o la niña que tuve mejoró su comportamiento, por ejemplo, durante esos días que estuvo ahí, me siento feliz porque sé que ya va a salir de acá con unos aprendizajes diferentes, que va a ver de pronto un poquito la vida de forma diferente, de pronto la contribución no sea un cambio total en su vida, ¿cierto? Porque estos chicos van a tener que enfrentar situaciones, algunos muy difíciles, pero si es una labor que de alguna forma se puede recompensar y que de pronto a largo plazo es que vamos a ver los resultados. No les pagan, pero a ver, si yo soy un hogar de paso y acojo a un niño, yo debo alimentar a ese niño, tengo que atenderlo si se enferma, si es de dos o tres años hay que comprarle pañales, todo eso, ¿a uno le dan un dinero para eso? Sí, claro, se le da los pañales y la leche de fórmula se le da directamente, pero ya el dinero para la alimentación, el transporte, sí se le dan efectivo. Bueno, pero ¿hasta qué punto no hay de pronto familias que se aprovechen de eso? ¿Cierto? Y entonces tienen ciertas carencias y entonces aprovechan esa platica para darle a sus propios hijos cosas, qué sé yo, eso por un lado y por el otro, ¿hasta qué punto no hay gente que aprovecha esto como para tener hijos y que el Estado los críe? Porque puede pasar o no. Sí, precisamente eso es lo que miramos en todo el proceso de selección de las familias de paso, que sean familias que de verdad tengan un interés muy genuino, muy transparente por ayudar a los niños y las niñas. Claro que hemos visto casos así como los que usted menciona, entonces vemos que por ejemplo ha querido ser hogar de paso, pero es porque antes fue un hogar sustituto y tuvo un mal manejo, entonces busca como aquí tener otra entrada. Entonces todo eso se investiga, también nos deben presentar por ejemplo antecedentes judiciales, todas las referencias también de personas que los conozcan, la mayoría de nuestras familias de paso llegan como por referidos, por otras familias de paso que se van contando entre ellos, por ejemplo vecinos, vecinas, y nos llegan y se hacen todo ese proceso y finalmente podemos como escoger las que veamos que sí tienen como esas condiciones. Bueno, este programa de hogares de paso de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, mediante la unidad de niñez y adolescencia, ¿qué expectativa tiene para el fortalecimiento precisamente de los hogares de paso en esa modalidad de las familias? Hago alusión a ello porque, vea, yo buscaba y buscaba por todas partes en la información y la cifra, no me estoy equivocando, son, o usted me corrige, son 22 hogares en esa modalidad aquí en la ciudad. Sí, familias. ¿No le suena que eso es muy poquito para una población tan grande y con una problemática de violencia y vulneración de los derechos de los niños en nuestra ciudad? ¿No le parece una cifra mínima para todo lo que se está dando en nuestro contexto? Entonces, ¿ustedes qué aspiran precisamente para fortalecerse? No sé si será en cantidad, en calidad, o qué falta para que seamos más sensibles frente al tema y más familias también permitan ser hogares de paso. Uno lo que ve en esto es que, mire, antes el Estado no tenía, o por lo menos aquí en Medellín, el programa de hogares de paso. Lo hacían otras instituciones como PAN y no sé cuáles otras. Y de pronto el municipio, la alcaldía de Medellín, ve la necesidad de participar y de trabajar en ello. Es porque ha aumentado el maltrato al menor, al niño y los niños abandonados y seguramente falta más. Pues, lo que pasa es que a veces no alcanza los recursos para tanto, ¿no? Y es una realidad que se desborda muy complicada y que nos pone en jaque como sociedad. Sí, qué bueno aprovechar este espacio para evitar a la ciudadanía de Medellín a que si hay familias, si hay personas interesadas en participar de este programa, nos puedan llamar al 444-4541. Repítalo, por favor. 444-4541. Ahí les podemos dar mayor información sobre el proceso si están interesados en participar. Ahí les damos toda la información, todas las dudas se les resuelven. Tenemos, como les decía, ahorita un equipo interdisciplinario especializado en manejar este programa. Entonces, las dudas que tengan, por ejemplo, ¿qué hago yo entonces si uno de estos niños me hace pataleta, si no me quiere hacer caso, si tiene una condición particular? Todas las dudas que tengan nos las consultan y con mucho gusto la idea es tratar de que en Medellín sí pueda haber más familias. Soñamos con que si haya más familias de paso, que podamos fortalecer mucho más el programa. Como usted decía, ahorita sí es una necesidad sentida porque lastimosamente sí se dan muchas situaciones de vulneración a los niños, niñas y adolescentes y qué bueno que Medellín pueda ser una ciudad protectora. Y a través de ser una familia de paso, poder contribuir de una manera como mucho más directa a esa protección de esta población. Por supuesto, Gloria Patricia, yo creo que es una de las responsabilidades que tenemos también, no solamente aquí los medios de comunicación privilegiando con vos, sino como ciudadanos, de hacernos sensibles frente a estos temas. Y es importantísima también esa aclaración que usted está haciendo sobre el soporte que tienen de personas, de especialistas en diferentes ámbitos, porque no hablamos de eso. Ya nos dijo que los preparan, pero durante el proceso si tienen alguna dificultad con estos niños, hay un equipo interdisciplinario que sea el idóneo para acompañar a estas familias, pues para que esos televidentes ahí de Pariguelendo con vos que de pronto se animen, digan, ah bueno, es que yo puedo asumir el reto porque no voy solo, voy de la mano y lo voy aprendiendo a hacer y lo voy a hacer como se debe. Claro que sí, tenemos de manera permanente acompañamiento de psicología, trabajo social, nutrición, de pedagogía también. Entonces, cuando una familia de paso requiere de nuestro apoyo en alguna situación difícil que tenga, a cualquier hora tenemos que estar disponibles las 24 horas del día, se atiende esa situación, ¿cierto? No se deja la familia sola, si hay que tener algunos cambios en la medida se hace conjuntamente con la autoridad competente, entonces se toman las decisiones a través de los análisis de los casos. Lo que hemos visto es que el programa ha sido muy exitoso, somos, como les decía ahorita, referente a nivel nacional, otros municipios nos consultan y nos dicen, venga, cuéntenos cómo implementamos nosotros este programa porque es una obligación, ¿cierto? Por ley, todas las entidades, los entes territoriales, los municipios deben tener una red de hogares de paso. Los hogares de paso tienen unas condiciones, le pregunto si una de esas condiciones tiene que ser familias que ya hayan tenido hijos, lo pregunto porque uno encuentra por ahí muchas parejas que están luchando por tener hijos y no puede, por alguna circunstancia, ¿ese tipo de pareja puede aspirar a ser un hogar de paso? Claro que sí, no necesariamente tienen que ser familias que ya hayan tenido hijos, obviamente que tengan una sensibilidad especial con los temas de infancia, que obviamente tengan un conocimiento básico de pautas de crianza y que a través del proceso de atención se les van brindando capacitaciones en el tema. Entonces, sí, califican, como les decía ahorita, familias de cualquier tipo, siempre y cuando reúnan los requisitos. Bueno, en el caso de un niño maltratado o abandonado por su familia, ¿la familia sabe dónde está el niño, en qué hogar de paso está? No, cuando el niño está en modalidad de familia de paso, su familia biológica o su red de apoyo no conoce la ubicación. Cuando está en la modalidad casa-hogar, que es ya como tal la institución, sí, nosotros garantizamos los encuentros familiares, o sea, todos los niños, niñas y adolescentes que están en el programa de hogares de paso tienen encuentros con sus familias biológicas o en su defecto pues su red vincular de apoyo de manera quincenal, ¿cierto? también se les garantiza la comunicación telefónica. La idea es precisamente poder mantener ese vínculo y obviamente mejorarlo, porque lo ideal es que todos estos niños y niñas sean reintegrados a su medio familiar. Don Luis Alirio, Gloria Patricia, ¿ustedes se imaginan que nosotros podamos contar aquí en unos meses que después de este programa en Pariboleando con Voz ya no son 22 familias sino 50, 70, 80 familias que son precisamente estos hogares de paso para los niños que se están vulnerando sus derechos aquí en la ciudad de Medellín. Vamos a apoyar un poquito en este proceso porque vamos a ser más descriptivos con el proceso de selección. Mejor dicho, que ustedes vean que eso es facilito, no facilito simplemente por cumplir sino que está al alcance de nosotros y que si queremos ser voluntarios tenemos la disposición, nos preparamos bien, nosotros también podemos hacer esa labor tan bonita por los niños de Medellín. Entonces, nos vamos a ir a los mensajes institucionales y el proceso de selección se los vamos a contar cuando regresemos aquí a Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Parigüeleando con Voz, hogares de paso, el tema esta tarde en este espacio de conversación hogares de paso después del hogar de paso cuando un niño no puede volver a su familia ¿qué sigue? ¿el hogar sustituto o qué? Sí, son tres posibilidades. La autoridad competente sea el comisario de familia, el defensor de familia de acuerdo a la situación particular de ese niño niña adolescente toma la decisión sea de reintegrarlo a su medio familiar de poderlo entregar a otro familiar que está en capacidad de protegerlo y de educarlo de una manera adecuada remitirlo a un hogar sustituto o remitirlo a un internado o sea ya a un medio institucional serían como esas tres básicamente las el paso a seguir después de que están en nuestro programa. ¿Y el hogar sustituto qué es? A diferencia del hogar de paso. Sí, el hogar sustituto ya es una medida de atención definitiva en donde el programa es manejado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a diferencia del programa de nosotros de hogares de paso que es manejado por el municipio de Medellín en los hogares sustitutos el tiempo de permanencia es un poquito más alto según la ley serían seis meses que se pueden prorrogar de acuerdo como a las condiciones particulares de cada caso. ¿Puede ser definitivo? No, cuando se presenta la situación de que un niño o niña adolescente definitivamente no puede estar con su familia biológica ya la autoridad competente lo debe declarar en adoptabilidad. Entonces ya son niños o niñas adolescentes quienes pueden ya ser adoptados entrar en un programa de adopción. Bueno, ¿y qué tal? Don Luis, usted tiene algo más que preguntar. No, pero tampoco es de por vida en los hogares sustitutos. No, o sea, pueden quedarse mucho tiempo pero es que lo ideal es que... Hasta cumplir la mayoría de edad. Eso se venía presentando muchísimo. Ahora, sobre todo con una reforma a la ley 1098 que es el código de infancia y adolescencia, se trata de que los niños niñas y adolescentes puedan estar menos tiempo en una medida de protección. ¿Cierto? Antes de pronto sí pasaba mucho de eso que usted dice. Se quedaban en una institución o en un hogar sustituto hasta los 18 años o hasta más. O los que llaman hijos del Estado. O hasta más, sí. Pero lo ideal no es eso, ¿cierto? Lo ideal es buscar siempre como ese reintegro al medio familiar, buscar familiares que puedan hacerse cargo de él o en su defecto declarar una adoptabilidad y obviamente la idea ahí es sí buscar una familia que lo acoja ahí sí de manera definitiva a través de la medida de la adopción. Las familias de paso que se encariñan con un chico, con un niño, ¿podrían optar por adoptarlo? No, porque como les estoy diciendo la adopción es una medida diferente, ¿cierto? Ya si una familia tiene ese deseo de adoptar un niño o una niña ya entra en un programa exclusivo para eso a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Oiga, don Luis, aquí ya alcanzamos a ilusionar, ¿cierto? Estamos esperando que nos dijeran que sí. Pero hablemos entonces de todas esas familias que lo dejamos planteado porque ya vamos cerrando el programa Pariboleando con Voz sobre el proceso de selección. Por favor, dígamosles a todos esos televidentes cómo se deben preparar, qué deben tener listo en cuanto a documentación, en cuanto a procesos familiares, no sé, dinámicas que ellos sepan que ya les van a preguntar y que sepan si realmente van a seguir en un proceso o no para que podamos replicar todo esto y que aumenten las familias en Medellín. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir desde el momento en que a mí como familia se me ocurre hombre, seamos una familia de paso? Entonces me someto a la revisión, presento los requisitos, los cumplo hasta cuando me digan listo, sí, usted aplica, usted califica, vamos a mandarle a tal niño, ¿eso pasa por ahí cuánto tiempo? No es mucho, es un tiempo inferior a un mes, pues todo depende de la agilidad de la familia para poder aportar la documentación, de que se acuerden las entrevistas con la psicóloga, la trabajadora social, la visita domiciliaria, la idea es que la familia como les comentaba ahorita tenga resuelta de alguna manera su situación económica a través mínimamente de un ingreso, como les decía no tiene que ser un ingreso de mínimo tanto dinero pero que al menos sepamos que en esa casa hay un recurso suficiente para poder mercar, para pagar los servicios, el arriendo, no tiene que vivir en una casa propia por ejemplo, puede pagar arriendo, como les decía puede vivir en cualquier estrato socioeconómico, debe también tener la seguridad social al menos asegurada, no tener pues antecedentes judiciales, ni de contraloría, ni de procuraduría como cuando vamos a presentarnos a cualquier tipo de empleo, más que todo es como eso, la edad pues que les decía ahorita que es un rango de edad muy amplio de todas maneras entre los 25 y 57 años es un rango pues que nos permite que personas jóvenes que tengan alguna estabilidad se puedan presentar y que personas de pronto ya más adultas que tengan el deseo lo puedan hacer. Gloria Patricia, pero aquí ya que estamos hablando del rango de edad, ya don Luis me ha picado por ahí con muchos temas, ya me tiene como preocupado pensando en estas familias y en los apegos que hay, tema precisamente como desarrollado aquí, pero igualando con vos, no apego a un niño en especial, pero sí a esa labor tan bonita que está haciendo. si el límite de edad es de 57 años, digamos que una familia empezó y tenían 48 años, ya llevan 7, 8, 9 años de familia sustituta y ellos quieren seguir prestandole este servicio a la sociedad, pero sobre todo a estos niños, entonces cuando se cumple ese límite de edad definitivamente ya no pueden seguir o qué pasa, o hay excepciones también. La idea es revisar como el caso de cada familia, pero también poder dar cumplimiento a lo que estipula los lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que por eso es que sacamos como todos estos requisitos porque todo está enmarcado en unos lineamientos que nos da el instituto, entonces la idea sí es como acogernos a eso y se ha presentado casos de familias que ya nos dicen vea, ya no tengo las condiciones, entonces me retiro del programa, también eso nos ha pasado. Yo conocí el caso de una muchacha de PAN que estuvo en PAN en hogar de paso, estuvo en hogar sustituto, pasó por PAN, salió de PAN cuando ya era mayor de edad a estudiar, a buscarse la vida y terminó trabajando en PAN, o sea, eso todo es posible. Qué bonito, sí, eso desde la unidad de niñez y adolescencia lo vemos en varios casos, chicos y chicas que han estado en alguno de nuestros programas que no solamente tenemos hogares de paso, también tenemos centro de diagnóstico de derivación, tenemos también atención especializada, entonces a veces conocemos casos de niños y niñas y adolescentes que con el tiempo se vinculan con esos roles que de pronto llegan a ser educadores o a estudiar carreras del área social, precisamente enfocados a generar ese apoyo que también ellos mismos recibieron. Gloria Patricia, ya nos dijeron que hay que despedir el programa, tiene como 10 segunditos para que en una frase invite a sus televidentes y repita dónde pueden tener esta información, por favor, si quieren ser hogares de paso. Claro que sí, muy rico que los ciudadanos de Medellín se puedan comprometer con la infancia y la adolescencia que tanto nos necesita a todos y a todas y que a través de ese aporte voluntario se conviertan en familia de paso. Si tienen alguna duda o simplemente quieren ampliar la información, si conocen a alguien que de pronto puede tener ese interés, nos pueden llamar al 444-4541. Muchas gracias. Gracias, Gloria Patricia, cuerpo profesional de la unidad de niñez de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias, vuelva. A ustedes, gracias. Bien, a ustedes también, muchas gracias. Esto es Pariweleando con vos, los esperamos como siempre mañana, 4 de la tarde, en esto que es la conversación del final de la tarde en Telemedellín, siempre con vos. ¡Suscríbete al canal!